Ay no, acaba de estar peor esto, loco Buen día ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy es domingo Después de un día de laburo a pleno Y hoy estamos aquí laburando Pero Ay no Un sueño Seguir la vida de caloncito y chetito y chopija Ay no, acaba de estar peor esto, loco ¿Qué paja? Tengo el baño inundado Y eso vas a ver que mierda será No puedo hacer Ay la puta Tengo roto esto Perdón mami, tengo que cambiarlo Bueno, se viene el videoblog Arreglando el inodoro Para los que no sepan y quieran saber Cómo mierda Arreglando Se rompe el fuelle El fuelle El fuelle De inodoro No se pueden perder este video Bueno, tengo cara de enojado Porque estoy dormido todavía Vamos a proceder a arreglar este quilombo Que es el baño No se si se puede ver Está todo mojado acá Hay que venir acá ¿Saben qué fue algo que me enseñaron hace un tiempo? En realidad eso lo sabía Pero Che, eso es un quilombo Espera, mujer Bueno, antes que nada Esta es mi cara de dormido Por más que ya me la ve la cara Así estando igual de jodida Ahora vamos a pasar a arreglar el baño este Que ven que es un quilombo ¿Ven que es un quilombo? Ahí Está yendo el agua esto Entonces Nada Hay que cambiar el fuelle Creo que hay que llamar No sé Ponen el fuelle Esto que está acá Esto que está acá Y bueno Algo que me enseñaron ¿No? Que tengo que hacer Cuando quiero arreglar algo Es que tengo que llevarlo Así que hay que sacarlo esto Como mierda Ahí está Ahí está No sé Ahí va Ahí va La puta Che, no sale esto No sale No sale A ver ¿Qué andan los inodos? ¿Se levantan? ¿Se mueven? ¡Oh no! ¿Qué dice el fuelle? Yo lo doy en el fuelle este ¿Qué me funciona? No corresponde Si no podés con algo Dale pala Palante Palante Cada vez que quiero Lo meto más Cada vez que quiero Lo meto más O sea Para atrás va Vamos para adelante Ahí lo metí todo Para atrás Ahora lo que yo necesito Es sacarlo Pero es lo que no Es lo que no hace No sale Ahí parece que Este fuelle lo veo bien Está bien este fuelle No tiene ningún problema Ni temas que no entra Ese es el problema Esa es la cara Epa Ojo eh Ojo que parece que lo arreglo Ojo eh Ojo eh A ver Vamos a probarlo Pues mirá Muy bien Ey Quedó Parece que va bien ahora Ey Re bien loco Ey Bueno amigas amigos Ahora voy a proceder A limpiar bien el baño Eh Con el lampazo Y bueno Si después no se inunda Ya está ¿no? Bueno Mientras esperamos A ver si Si efectivamente El inundador está arreglado No chorrea más Con Benito Truqui Truqui Nos vamos de paseo Vamos de paseo Viste A ver Que onda A ver si No sé Tipo en una hora Una hora y media Vuelvo Y está todo inundado Y va a ver Como el culo Bueno igual es a donde va ¿No? El culo El inundador No Y si volvemos Y no está inundado Quiere decir Que lo arreglí gratis Ni siquiera tuve Comprar un fuelle Pero bueno Nada Eso lo veremos O sea En un rato Ustedes en realidad Ahora Pero bueno Yo en un rato largo Ponele En un rato largo Ponele Me encanta Me encanta Porque Benito Es Truqui Se queda ahí El lechupo El huevo El se tiende a correr A puesta Sabe que va a salir Truqui Ahí Esa Rijo Truco Truco Truqui 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 ¡Va la bendita! ¡Va la bendita! Cuando llegamos a la casa Vamos a ver qué onda que pasó si hay agua y soltamos a benito que fue a comer y bueno vamos a chequear de que no haya pérdida impecable impecable una gota de agua bueno entonces pudimos arreglar el baño que se arregló el baño ahora ustedes quieren ver algo bien roto algo roto 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 pero roto mal prepárense 1 2 antes antes no olviden suscribirse si no están suscriptos y ahora si les muestra algo roto